Como le dije antes del corte, vamos a tener una serie de cápsulas, de algunos reportajes hechos por nuestros amigos de C. Provisa, desde Chilpancingo, Asilo Viví se llama, son una serie de documentos como el que le vamos a presentar, es el primer capítulo, es sobre algunas tormentas que han ocurrido en nuestro estado de Guerrero, ve usted de lo que se trata. Ya estamos demasiadas horas con una precipitación constante de agua y eso nos ha generado muchos deslaves, inundaciones, taponamientos, no solamente a la capital, sino también a las comunidades de Chilpancingo. Aquí en la colonia se está inundando, tenemos un niño, por favor. Hay una familia que no puede salir de allá, que ahorita ya no hay celulares ni nada. Aquí es uno que se estén inundando las pistas, que se le cayó la casa de mamá, ya se lo corticó. Hay unas personas que no quieren salir y el agua ya está cerrada. Cuenta acerca de la 20 de noviembre, porque había amanecido, se estaba desbordando el río, la barranca que pasa a un lado de la principal y ya estaba arrastrando de hecho unos carros. Este del Cuicali ya se desbordó el río y se está metiendo a las casas. Septiembre de 2013. La tormenta tropical y el huracán Ingrid y Manuel dejan sentir su efecto en el estado de Guerrero. La entidad está incomunicada. Chilpancingo, la capital y sus comunidades en situación de emergencia. Estamos en una verdadera emergencia. La comunicación está interrumpida. Las carreteras están dañadas. No es posible transitar por ellas, ni siquiera para prestar auxilio. No hay forma de solicitarlo. Los servicios telefónicos están interrumpidos. Solo algunos permanecen activos. Hay dos formas para acercarse a la población. Caminando o por vía aérea. Con los riesgos que conlleva. Son días saciados donde la coordinación y la actuación oportuna son fundamentales para evitar una catástrofe. Yo creo que como seres humanos, a veces no estamos preparados como quisiéramos para enfrentar situaciones tan adversas. Es lo de nuestros amigos de Ceprovisa. Es un material que ellos han recopilado de diferentes eventos que han ocurrido en nuestro estado de Guerrero. Este es el primero de varios capítulos que tendremos a través de Canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!